Oración diaria de la mañana por los hijos. 40 días de oración por nuestros hijos. Antes de empezar, te invito a que juntos iniciemos una guerra espiritual, una cadena de oración por nuestros hijos. Y de la mano de Dios, te pido que tomes la decisión y te comprometas por 40 días seguidos en oración por tus hijos. Aquí en nuestro canal, Misionera Predicadora. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la vida de tus hijos, debes cuando puedas, confesarte y asistir a la Santa Eucaristía al menos una vez. Para que perseveremos en oración, es importante que no lo hagas solo. Elige tres compañeras o compañeros mínimo de oración que asuman esta batalla contigo y te motiven a mantenerte en oración. Comparte con tus tres compañeros las oraciones diarias de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Y oren de común acuerdo por tus hijos y por los de ellos. En la semana vas a contarles una o dos veces cómo vas y también vas a animarles a continuar. Recuerda que es sumamente importante que hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambies tu lenguaje de derrota y maldición en victoria y bendición. Si tú no cambias tu forma de hablar y de actuar en el hogar, de nada servirán las oraciones. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración cada día. Vamos a orar en la mañana y en la noche por nuestros hijos cada día aquí en nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora. Por eso es importante que te suscribas e invites a tus compañeros a que también lo hagan. Deja en los comentarios diariamente tus necesidades. Recuerda que estamos realizando una cadena de oración y nosotros estamos aquí para apoyarte en esta oración. No importa la hora en que hagas tu oración diaria de la mañana o la noche por los hijos de nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora, pero sí es importante que lo hagas diario. Y si se te olvidó, al día siguiente realízala. Recuerda que es una cadena de oración y no debes romperla. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo no descansa. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos aquí, por favor hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tus hijos. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día de nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y comienza tú mismo a orar por tus propias necesidades. Cada oración de nuestra guerra espiritual estará enumerada según el día que estamos realizando. Ejemplo, 001, 002, 003 hasta llegar al 040. Si ya llevas algunos días con este reto de oración por 40 días seguidos por tus hijos y te acordaste o llegó a ti una persona que necesita oración por sus hijos, invítale a realizar esta batalla espiritual. Comparte con esa persona el video de oración diaria de la mañana y la noche número 001 de nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora para que pueda iniciar con la oración y por favor explícale los pasos que debe seguir. Todos los días te estaré repitiendo todo lo que te he dicho anteriormente. Por favor, escúchalo, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y siempre recuerdes lo que debes y lo que no debes hacer. Aquí abajo en la descripción del video te he dejado el rosario de liberación por los hijos. Por favor, haz lo mínimo una vez a la semana. Entre más oración realicemos, más débil estará el enemigo. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración diaria de la mañana por los hijos. 40 días de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 30 Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy poco se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo. Porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Cuando me iba bien, decía dentro de mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre amoroso, tu promesa dice que por tus llagas hemos sido sanados. Isaías 53 En este momento reclamo esa promesa de sanación sobre la vida de mis hijos y pido todo beneficio de la salud de tu reino para ellos. Vengo en contra de todo espíritu de enfermedad ahora y lo desalojo de la vida de mis hijos. Menciona sus nombres. Amén. En el nombre de Jesús, he hecho fuera de todos mis hijos toda enfermedad. Si conoces alguna enfermedad que tienen tus hijos, menciónalas en estos momentos. Amén. Y declaro que mis hijos son personas libres, limpias y sanas de toda enfermedad. Gracias Jesús, que nos diste toda potestad, sobre toda dolencia y enfermedad. Cierro las puertas de mi hogar a toda enfermedad, peste, plaga, epidemia, pandemia, virus, mortandad y declaro que éstas no entran en mi casa, en mi hogar, en mi familia. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque estás obrando sobre todos y cada uno de mis hijos, trayendo tu sanación. Bendigo ahora a mis hijos y los declaro fuertes, robustos, vigorosos y los sanos, todos los días de sus vidas. Nunca les alcanzará enfermedad, y si sucediera, siempre creeremos que tú tienes el control y nos das la salida y la victoria sobre la misma. Bendigo ahora a todo médico que debe cruzarse en su camino y que esté tratando ahora o vaya a tratar en algún momento a mis hijos. Sé que si tú lo permites, esa persona será usada para su bien y para tu gloria. Pido la sabiduría de lo alto para que esa persona le dé el adecuado tratamiento y sea eficaz al ciento por ciento. Padre, ayúdame a contar siempre con muy buenos médicos. No permitas que gente irresponsable, negligente, no preparada o desautorizada toque a mis hijos ni a mí. Pido tu protección de lo alto para que siempre que lo necesitemos, vayamos con los mejores profesionales. Gracias por tu cuidado en el nombre poderoso de Jesús y por intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos en oración por 40 días seguidos por nuestros hijos. Amado hermano, te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Escribe aquí abajo en los comentarios tus peticiones para que te apoyemos en oración. En la cajita de descripción te he dejado el Rosario de Liberación por los hijos. Comparte esta cadena de oración con todos tus contactos para que más padres y madres sean bendecidos con esta cadena de oración por 40 días seguidos por nuestros hijos. Si quieres apoyar nuestra misión y nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, en la cajita de descripción te he dejado el enlace si quieres hacer alguna donación. Dios te sabrá recompensar. Y recuerda, Dios te ama. Amén.